A invertir en Playa Sosúa mil millones de pesos. ¿Y qué lo vamos a gastar? ¿Qué vamos a decir? Mejor vamos a invertir, mejor vamos a coger, vamos a terminar los 600 y vamos a invertir los otros en el hospital. A continuación escucharemos unas palabras del señor José Manuel González, vocero de la Asociación de Playeros de Sosúa. Muy buenos días, señor presidente Luis Abinadel, hijo adoptivo de este municipio de Sosúa, porque hoy hacemos historia, hoy Sosúa tendrá un antes y un después. Señor ministro de Turismo, David Collado, señor José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, doña Gineva Unigal, doña Clarisa, alcalde Wilfredo Olivense y los demás componentes de esa gran mesa directiva. Hoy los playeros, después de más de 50 años, luchando por la permanencia nuestra en Playa Sosúa hoy se hace historia. Hoy nuestra playa se siente regocijada gracias a las buenas intenciones que desde el inicio estuvo con nosotros nuestro presidente Luis Abinadel. En nombre en nombre de toda la membresía de Playa Sosúa que es la gran industria de este municipio de Sosúa donde cientos de padres y madres nos buscamos el sustento día a día para nuestra familia. Presidente Sosúa quiere agradecerle este gesto tan noble de su parte. Ayer estábamos divididos en la verdad. entre los playeros y una parte de la sociedad de Sosúa. Pero gracias a la gestión de ese gran ministro David Collado a quien yo le pido un fuerte aplauso que ha dado muestra de que es un hombre es un hombre que tiene y que sabe de esto. Se sentó junto con un grupo de organizaciones encabezadas por nuestra asociación de Playa Sosúa a que sacáramos lo mejor para los playeros y lo mejor para Sosúa. Y por la intervención histórica a través de una llamada telefónica que efectuó el presidente de la república en medio de la negociación donde daba como un hecho y garantía de que todo lo que se acordaba ahí iba a ser un hecho real para los playeros de Sosúa. Y hoy los playeros estamos de júbilo estamos de fiesta porque el presidente logró unificar a toda la clase social de este municipio en procura de que Sosúa avance que Sosúa progrese y que llegue a los mejores senderos. Señor presidente gracias gracias porque usted se ha empeñado en que Sosúa y Puerto Plata tengan un antes y un después. Yo quiero decirle a todos ustedes mis hermanos por presente que a partir de que el presidente Luis Abinadel cogió la rienda de este país Puerto Plata y Sosúa comenzaron a cambiar en materia de turismo. Nuestra asociación de playas Sosúa dirigida por nuestro presidente Andrés Batista y FEDANORTE y todas las organizaciones que nos apoyaron en este diálogo queremos decirle que jamás nos opusimos al desarrollo y el bienestar de Sosúa jamás simple y llanamente nosotros queríamos lo que el presidente nos dio la garantía de que íbamos todos los miembros de playa Sosúa íbamos a seguir buscando el sustento de la familia en esa playa por más de 50 años que lo hemos hecho. Muchas gracias señor presidente nueva vez pero quiero decirle algo estos escenarios no se dan todos los tiempos esto es un escenario que yo tengo que aprovecharlo señor presidente pero lo vamos sí señor hay dos obras que son tan importantes como mejoramiento de esa playa para Sosúa y es la construcción de un hospital y el puente de cangrejo en su mano está señor presidente señor presidente si es posible si es posible los playeros si es posible no alteramos su agenda a ver si usted puede pasar para que usted vea lo que tenemos en playa Sosúa usted pueda caminar por la playa muchas gracias y Dios me lo bendiga a todos muchísimas gracias señores señores hace muchos años no lo sabía aquí está Mazunaga esto iba a ser que es politura averigüen para construirlo ahora vamos a ver por favor ah sí bueno pues ya lo que saben lo importante es David que durante todo el proceso tenga reuniones mensuales para ver oye gobernadores senadores que tenga reuniones mensuales para que todo vaya según la plana y cualquier tema cualquier problema eso ustedes lo solucionen presidente nombramos cuatro ok y que queden que se ha acordado tres tres plazas comerciales tres se ha acordado tres si agregamos una correctamente uno en el centro de la playa y dos en los lados laterales eso lo agregamos exactamente y aún el dinero de seis y aún el dinero de seiscientos millones es poco queremos que el presidente se comprometa a invertir en playa Sosua mil millones de pesos y es que lo vamos a gastar le vamos a decir mejor vamos a invertir oye mejor vamos a coger vamos a terminar en dos seiscientos y vamos a invertir los otros en el hospital claro no se puede pedir por pedir no sé no se puede pedir no se puede pedir Gracias.